Y lo quiero mandar, igual, entonces lo voy a decir a Dios de alguna forma. Pues él es muy generoso, ¿no? Sí. Ha compartido con los nuevos exponentes, entre ellos Dag Pong. Exacto. Pero me llama la atención, ustedes en estas canciones se nota una influencia como de Luis Alberto Spinetta y de Babasónicos y todo esto, pero ¿por qué Giorgio Moroder? O sea, sí es un referente de la música pop, disco, electrónica, muy interesante y muy importante. Llegó a trabajar con Debbie Bowie, puso la música de películas como Tren de Medianoche, etc. ¿Por qué este gusto? ¿Por qué ser admiradora de este...? A mí me parece genial todo lo que hace y la apertura que tiene porque se hace producciones con bandas que no tienen nada que ver una con la otra. De hecho, con bandas nuevas, con bandas de ahora, con bandas de los 60, bandas de los 70, me encanta. Y creo que hay una de las cosas que más me gusta, es un tema del cual soy muy fan, que es el que hizo con Dark Punk, que me parece un tema increíble, que empiece con un clic y sobre ese clic se desarrolla todo el tema y, no, si lo escuchamos en la mitad del tema, el tema está explotando y uno siempre se tenía que acordar que empezó con el sonido de un clic y cuando el tema va terminando, parezco una fanática de la canción, lo soy, cuando el tema va terminando, al final termina con ese mismo clic que empezó, que dice que cuando empezó su carrera, puso el clic en los 24 tracks y ahí empezó a grabar. El aparatito este, ¿no?, de... Sí, un metrónomo. El metrónomo, exactamente. Sí, se escucha el metrónomo cuando empieza el tema, es solo el metrónomo y él hablando, contando su historia, cuando estaba en Alemania, que dormía en un auto y... Esto que te conté, que en vivo empezamos a usar homenajes, en este caso, Giorgio, a mí también me gusta Giorgio, obviamente, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho Prince, la parte electrónica de batería es el sonido de Prince de los años 80, por ejemplo. Ajá, de Pulpul Rain. Claro, entonces estamos ahí jugando con... Vos haces tu homenaje que yo hago chulo dentro de la misma canción. Pero, pero, qué curioso, ¿no?, a estos dos genios musicales que eran productores, que eran ingenieros, que se venían de música y, bueno, el discazo de 1994, de que venía el pequeño Corvette Rojo, ¿no? Sí, el Corvette Rojo, sí. Antes del trancazo de Pulpul Rain, o sea, ya había ese trancazo. Sí, pero fue un fracaso en ese momento, ¿no?, hoy en día es... No digo trancazo. Ah, trancazo. Hitazo, excitazo. Perdón. Viste que la película fue la menos, y después es como que ahora... Es una película de culo. Ajá. Sí, pero la verdad es que nos gusta un montón de banners. Más que nada en vivo, para no pagar derechos. Oye, pero es curioso porque después de eso, Dag Pong ya dio, o sea, trabajó con Moroder, y ya dio su noticia de que ya se separaban, ¿no? No, no es nuestro caso, ¿eh? No trabajamos con Moroder. Ajá, a eso iba, o sea... No nos queremos separar. No, no. Y menos ahora. Por eso nos llevamos a Moroder. Y menos ahora. Menos ahora, sí. Dijimos, vamos a hacer lo nuestro, como si tuviera Moroder, pero no. ¿Y este tema ya se puede escuchar en las plataformas? No, no, no lo grabamos todavía. Dijimos, bueno, vamos a usar de Cusa México para... Darlo a conocer. ¿Cuando al secreto? No. No. Sí, no. Para usar este tema para que empiece a sonar, a sonar, a sonar. Y después cuando lo grabemos y lo presentemos, va a tener sorpresa. Claro. ¿Por qué? Dijimos otras secuencias muy diferentes a las que trajimos en 2020, en 2019, para que la gente que nos viene a ver, no diga, es lo mismo que escuché hace cinco años. Con el mismo tema, pero con sonido más. Con, claro. Secuencias, siempre vamos renovando la parte de las secuencias electrónicas, para que no sea ni aburrido ni para nosotros tocar, ¿no? Sí, dale otro, para que vaya teniendo un aire nuevo. Ah, ok. ¿Y qué otra novedad viene en la revancha tour de Trioli? A ver, tenemos Jojo, tenemos Verano. ¿Musicales? Sí, claro. Musicales. Bueno, no, más que nada eso, que el año que viene va a haber más estrenos. Dentro de los que tenemos al menos cinco o seis temas ya listos para empezar, para entrar al estudio. Pero bueno, la realidad es que como decidimos hacer la gira, dijimos, vamos a concentrarnos en la gira y no nos vamos a meter adentro de un estudio ahora. Vamos a concentrarnos acá, a poner la plata en la gira, que siempre al principio uno pone plata, después llegando las... Por suerte viene la buena ola. Bueno, y como decíamos, nuestra idea es poder volver en marzo, hacer un marzo, julio, cuando nos reciban, depende de cómo trabajemos con el asunto de prensa y todo, hacer algunos foros, teatros chicos, lo que se puede hacer. Nos olvidamos de la invitación que tuvimos de los chicos de Fede Brujas. Ah, bueno, hace poco, es verdad, mirá. Hicimos, ¿cuándo fue en junio, julio, se estrenó? Sí. Fede Brujas es una banda de acá de México, que ellos tocaron varias veces con el tri, de hecho ahora tienen una fecha. Y nos invitaron a formar parte de un disco que festeja el décimo aniversario de un disco de ellos. Así que hicimos un tema que se llama Celular, que ese sí se puede escuchar, está en Spotify. Bueno, fue una invitación, a ellos no los conocíamos, así que fue una invitación que nos sorprendió. Nos dijeron que nos venían viendo por las redes lo que hacíamos, que habíamos estado acá tocando varias veces y nos encantó el desafío de hacer un tema de otro. La verdad es que lo cambiamos de todo, no hicimos cosas nuevas, un sueldo nuevo. Se nos apropiaron. Nos apropiamos el tema, sí. Y, con respeto, si no les gusta nos avisan. Pedimos permiso, ¿no? Podemos hacer un poco lo que queremos. Que podemos hacer algo. Claro, no, no, les encantó y nos agradecieron y lo publicaron, así que les gustó. Sí, sí, están en Spotify Celular. Bueno, así que nada, ahora también estuvimos, estamos a la habla con ellos a ver si podemos hacer algo juntos en DF, pero ellos no son de acá. Y también. Ah, no, te miento si te iba de dónde son. Pero no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Y ahora también. Eso es complicado, ¿eh? También ellos ahora, el 9, tienen una fecha con el 3, entonces era como un poco... Pero bueno, si los convencimos de que antes del 16 estén acá, hasta el 16 vamos a estar tocando. Bueno, vamos a estar mucho por metro, por el Chopo, por la cantina, 701 el domingo. Después tenemos, ¿qué más? Fuera de lo que es Chopo, el 16. El Museo del Pulco, el 15, que es el festejo de Conectando Mundos Emergentes. Este, y el 16 no me sale el nombre. Bueno, está igual, están los flyers. Pero, bueno, venimos a hacer así, 11 shows en 12 días. Vamos a ver, vamos a ver cómo volvemos. Y ahorita, acaban ustedes prácticamente de llegar del aeropuerto, de empezarse a instalar y todo eso. Pero ya tienen alguna apreciación de los cambios, de lo que recuerdan de la ciudad ahora? Bueno, ahora no. Porque la verdad es que caminamos muy poco. Llegamos anoche a las 8 o 9. Fuimos caminando hasta el supermercado a comprar comida. Volvimos. Entre que nos acostamos, a la 1 de la mañana. Y hoy hicimos una salida. Fuimos a buscar un tambor que habíamos dejado acá en 2020. Que la necesitábamos para tocar mañana. Si lo recuperaron. Si, 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 si. Estaba en buenas manos. Si que todavía no tuvimos, ni siquiera, no tuvimos el gusto. Si, pero ya vamos a mañana. Mañana empezamos a tocar y a salir. A caminar, si. Si, nos gusta mucho. La verdad es que nos encanta el de él. Nos parece hermoso. La gran metrópoli. Si, si, nos gusta y siempre nos trataron muy bien. Entonces. Hay espacio para todos. Lo que yo veo, ¿no? Hay respeto por todo. Eso es muy lindo. Yo le decía, yo vengo de vacaciones acá. Solo de vacaciones desde el año 99. O sea que todos los años, 20 días, 15, 10 cada vez menos. Porque nuestro país también impide muchas cosas de las que antes eran fáciles. Pero nos encanta, nos encanta México. Es un lugar que nosotros amamos. Sí, la verdad que sí. Así que esperamos que nos sigan recibiendo cada vez mejor. O así. Más que nada eso, ¿no? El referente de que la gente los vea, ¿no? Yo creo que ahí está el punto inicial, la constancia de que los vean, ¿no? En cuanto a esa conexión con un público, es en base a esto, ¿no? Hasta... Sí, de hecho, no sabíamos cómo iba a ser la respuesta cuando decíamos, volvemos, volvemos. Y hay gente que nos viene viendo del 2018 que empezó a decir, voy a Buenavista, voy al Chopo, voy al Pulque. De hecho, nos invitaron Juanca, que es el que armó la fecha en el Pulque. Nosotros con otra banda para que toquemos su aniversario. Que nos tengan en cuenta para festejar un aniversario de una radio de México. Para nosotros es fantástico. La verdad que sí. Sí, sí, sí.